Hola mi gente de Chevre.org, la red social latinoamericana que estamos en Whatsapp, mes de febrero, las cosas que han pasado, por Dios. Bueno, vamos a verlas aquí y recuerden que si quieren que te llegue toda la información tienes que entrar en Chevre.org y darnos justo aquí en esta dirección tu teléfono para que te enviamos Whatsapp. Solo enviamos Whatsapp una vez por día como máximo. Ojo. Porque tú eres mala, mami, eso ya yo lo sé. Pienso no volver a verte ni el cielo, evocando esos viajes de mozo, que siempre recorrí tus pueblos repartiendo medicinas y alivios a tanta gente cuando el barro me daba hasta las rodillas. Con un real se comía y me vestía. Lo mejor era esa sonrisa de agradecimiento por quitarles el dolor. Entonces me dedicaba a descansar y enamorarme de sus paisajes, en sus encantos. Así llegó mi Gladys, mis hijos, mis nietos, hasta que un día me dijeron, Don Ignacio, usted ya se puede ir a descansar a disfrutar su pensión. Vaya, vaya hombre, dele un respiro a sus nietos. Así mismo mis aires soñadores y las ganas de volver a ver la casa de mis abuelos con un rumbo oeste, nos trajeron al viejo continente a ver nuestros nietos crecer y estudiar y prepararse. Todos con mucho sacrificio, pues aquí siempre estamos en crisis. Eso sí, no alcanzaba para el bono de transporte, que si los materiales de estudio, que si los alquileres subieron. Hace poco queríamos cambiar la casa, porque estaba vieja y destartalada. Nos ilusionaron los del banquio, que si usted puede pagar, que ustedes hipotecan la herencia, compran esta y se quedan con las dos. Que patatín, que patatán. Que sus nietos pueden comprarla. Que tiene dos dólares, Cadivi. Y a mí algo raro, a mí algo raro me decía. Pero, ¿por qué tan amables y esas cifras tan altas y a cien años para pagar? Pero bueno, no les quite la ilusión de verlos tan felices. Accedimos a todo lo que nos pidieron nuestros hijos, pero la tal burbuja estalló. Mis nietos no pudieron seguir estudiando y trabajando. Cuando se acabó detrás los atrasos de unas cosas que les obligaron a desahuciar su casa. Estos días vino un perito a decirnos que nosotros debíamos salir de la casa, que ya no es nuestra, que es del banco. Mis nietos pobres. Les han quitado los euros de ese COEX. Eso fue un dolor muy grande. Pues casi estaban terminando su carrera. Parece que le encerraron el grifo, dijeron en Venezuela. Mi gladi y yo sacamos una habitación baratica. La abracé. Y le dije, mi amor, nos hacemos viejos. Ya no tenemos los esfuerzos de antes para luchar. Pero aún tenemos la pensión y tu jubilación. Saldremos adelante. Dura situación de los pensionados y jubilados venezolanos. Cheverito. Se convirtió en viejito para seguir apoyando. Así estamos. Quiero hacer la presentación de Fénix. Fénix allá en Canarias. Ese amigo nuestro de las redes sociales que triunfa. Ahí le dejo un éxito de nuestra gente de Chever. Importantísimo este boletín que dimos este mes en directo. José Luis Borostegui de 15 años. Este niño especial para nosotros. Quien desapareció en Madrid. Justo a la hora que colocamos este WhatsApp. Y al rato ya teníamos nosotros la excelente noticia. De que el niño había aparecido en la zona. Y que gracias a todos por la búsqueda. Nos enviaron desde las redes sociales sus familiares. Qué bonito es que nosotros podamos ayudar y podamos hacer estas cosas. Feliz año. Seis años de la red social. Febrero. Siete de febrero. Este fue el día en que empezamos con las redes sociales. Hace seis años. Sexto aniversario de Chever.org. Y bueno, ya vemos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales. Queremos dar... El mes de febrero fue una mala noticia para nosotros con el caso que veníamos desde octubre del año pasado trabajando. Y bueno, la desaparición física de esta niña hermosa que cautivó a Nacho, cautivó a Chever y cautivó a todos los venezolanos en el exterior. Quien buscaba sus dos operaciones, una de hígado y otra de riñón. Damos la sentida noticia de la desaparición de Sofía Calderón, que nos deja un vacío a todos. Estamos escuchando a Fénix. Fénix, venezolano en Canarias, que está triunfando en el mundo. Canciones hermosas. Y bueno, seguíamos apoyando a la gente que ven... Este fue el que se nos volteó de tortilla este mes. Miguel Bosé. Se nos fue para el bando de Podemos. Y bueno, aprovechar de felicitar a WICAM por ese apoyo que nos empezó a dar con el tema de las medicinas. Esta empresa importante. Mes del amor. Música 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 Música